La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECOM y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, presentaron la plataforma y los formatos digitales. Para nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia, conforme a las regulaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, dentro del proyecto BEPS, que es un estándar fiscal internacional. ¿De qué se trata? Lo sabremos ahora que conversemos con Edson Uribe, su Procurador General de PRODECOM, a quien le agradezco que me acompañe en el set de Alsonar la Campana. Edson. Víctor, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Pues platícanos de qué trata esta herramienta y quiénes están obligados a utilizarla. Pues primero, muchas gracias por el interés. No es un tema fácil, es un tema técnico y tratamos de decodificarnos de la siguiente forma. A raíz de este plan de acción BEPS que tú bien comentas, los países integrantes de la OCDE emitieron una serie de recomendaciones para que las empresas multinacionales con operación compleja y que de alguna manera operan en distintos países del mundo, pues revelen cierta información a sus fiscos locales para identificar su estructura corporativa, su estructura financiera, las políticas en materia de precios de transferencia, pero lo más importante, cuánto están pagando de impuestos y en qué países, para evitar precisamente el traslado de utilidades y llevarse la utilidad a un paraíso fiscal de nula o baja imposición y no pagar impuestos en la jurisdicción en la que verdaderamente le están dando o creando valor en sus actividades. A raíz de eso, la acción 13 de este plan de acción BEPS es la que nos ocupa. Se diseñaron a nivel internacional tres tipos de declaraciones. México, haciendo su trabajo, desde 2014 incluyó ya la obligación legal para presentar estas tres declaraciones informativas, es el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y a partir de ahí el SAT tenía la obligación de publicar reglas administrativas que fueran congruentes con los estándares internacionales que le dio la OCDE. Y ahí es donde aparece PRODECON, Víctor. A nosotros nos preocupa que en este plan de acción BEPS, lógico porque es creado por fiscos, pues los derechos de los contribuyentes no existen. Levantamos la mano para incluirnos en esta fórmula y someter a debate y abrir a comentarios públicos el diseño de estas reglas administrativas que definen qué tipo de información van a tener que presentar las multinacionales. Es importante porque, bueno, estaba viendo que PRODECON es el único ombudsman fiscal que está participando en este proceso, lo cual es más relevante. Estas declaraciones están disponibles a partir de hoy. La plataforma tecnológica ya la pueden presentar los contribuyentes a partir de hoy. En la página del SAT. Correcto. Y lo que se va a declarar en este arranque, bueno, la declaración se puede presentar noviembre, diciembre y corresponde a 2016. Exactamente. Son tres tipos de declaraciones. La primera declaración informativa es la declaración maestra. Esta es una fotografía general de la estructura financiera corporativa. Después viene la declaración local, que son los pormenores de los métodos y políticas de precios de transferencia. Y por último, el reporte país por país, en el cual este grupo multinacional, pues, va a revelar dónde está pagando impuestos y, sobre todo, a qué tasa. Este proyecto, BEPS, pretende combatir la, digo, como yo lo entendía, la planeación fiscal de los grupos internacionales, grupos multinacionales, y esto evita, pues, también la ilusión fiscal, ¿no? Exacto. Esta acción, precisamente, tiene por objeto que estas multinacionales, que su operación es muy compleja, Víctor, lo que hacen es dar información suficiente para hacer un risk assessment, para que el fisco local identifique qué tipo de operaciones están llevando a cabo, qué tipo de métodos de precios de transferencia, y sobre todo, pues, darle esta información al fisco. Por eso se llaman declaraciones informativas, para que a partir de ahí, el fisco mexicano, en este caso el SAT, identifique qué tipo de riesgos pueden, pues, tener en la tributación de estas multinacionales. Me gustaría subrayar, Víctor, que es importante que México dé un paso adelante, porque no hay, en todos los países del mundo, el fisco, como hermético que debe ser, pues, no le da chance a ningún jugador externo para que se meta a transparentar el procedimiento de estas reglas. Y en México se dio un paso adelante. Nosotros garantizamos que estas reglas, y sobre todo la plataforma, pues, respeten los derechos de las multinacionales que operan en México. ¿Y cómo lograron eso, Edson, trabajar con el SAT? Bueno, dices, desde 2014 estuvieron trabajando en este proyecto. Con mucho trabajo y con muchas ganas de colaboración institucional, Víctor. Ser la contraparte, ser el contrabalance de la autoridad fiscal no es fácil, ni en este país, ni en ningún otro, pero creo que el SAT, lo tengo que reconocer, Víctor, tiene una extraordinaria apertura y ganas de ser transparente para con los contribuyentes. Es así que nos abrieron las puertas completamente a Prodecon, y no solo eso. Nosotros empezamos una consulta pública que, precisamente, la publicación de esta plataforma electrónica es el último paso. Pero nosotros sometimos, y el SAT estuvo de acuerdo, a discutir directamente, cara a cara, con los contribuyentes, el diseño de este tipo de reglas. Eso no cualquier fisco en el mundo, y creo que es digno de presumir. Algo importante, Edson, es que estamos hablando de ISR, correcto, ¿no? Ese ISR es el impuesto, digamos, que cae dentro del proyecto VELAS. Correcto, y sobre todo de grupos multinacionales que facturan alrededor de 700 millones de pesos como ingreso anual. Entonces, no es para todos los contribuyentes, sino es información en materia de precios de transferencia en este tipo de grupos que tienen este nivel de facturación. Déjame ponerlo así. Digamos que con esto, el SAT va a tener en sus manos un instrumento muy poderoso, muy importante, además, para combatir o evitar las planeaciones fiscales, combatir la evasión, la ilusión fiscal. Y ustedes, por su parte, pues van a estar protegiendo, van a estar vigilando que no se vulneren los derechos del contribuyente. Exactamente. Información es poder. Con esta revelación de tanta información que va a tener el SAT, va a tener una herramienta muy poderosa, como bien lo dices. Y la verdad es que el trabajo de la Procuraduría, Víctor, era asegurar que lo que se decía en el estándar internacional que dijo la OCDE, no fuera a haberse rebasado con la norma mexicana. Es decir, que al, déjame utilizar ese término, al tropicalizar la norma en México, no le pidiera el SAT, al mexicanizarla. Exactamente. No le pidiera el SAT más información, que no cayera en esa tentación, de pedir más información que los estándares mínimos que para esta acción del Plan BEPS pretendía la OCDE. Entonces, ahorita, los contribuyentes multinacionales que operan en México tienen la seguridad, Víctor, de que esta regla está lo suficientemente cuidada para que el fisco, a través de estas plataformas, no les esté pidiendo mayor información que las que obliga el estándar internacional. Decías que, bueno, ya la declaración ya está disponible en la página del SAT. ¿La PRODECON va a estar apoyando a los contribuyentes que tengan dudas también o problemas con el llenado de estas nuevas declaraciones? Muchas gracias por preguntarme eso, porque estamos listos en la Procuraduría para hacerle un traje a la medida a cada contribuyente que esté obligado a presentar estas tres declaraciones o alguna de estas tres, para que si tiene alguna duda en cuanto a la operación de la plataforma tecnológica o los términos, inclusive, que se emplean, que acudan a PRODECON porque estamos preparados para atender al universo de contribuyentes que están obligados a presentar estas declaraciones. La página es www.prodecon.gov.mx. Lo estaba diciendo bien, pero me precipité. Edson Uribe, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por el interés, Víctor. Creo que después de esa explicación queda más claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.